Cielos y tierra, bendecido al Señor, honor y gloria a ti, rey de la gloria, amor por ti, ote a ti, yo te da, que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendito en los ambos es el santísimo en el Llamiento del Antiguo, Te da por siempre el bendito y el abogado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, ahora sé tu voluntad, si la tierra nos venció. Danos hoy nuestros padres cada día, perdonamos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos nuestras ofensas. No nos dejes de caer la presentación y líbranos de paz. Dios te salve María, que en este caso el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un buen principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Bendita tú eres el fruto de los siglos, amén. Te da por siempre el bendito y el abogado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, ahora sé tu voluntad, así la tierra nos venció. Dios te salve María, que en este caso el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Bendito y alabado sea Jesucristo, en el santísimo tratamiento de los siglos. Ya por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, va a ser tu voluntad, así la tierra nos venció. Ya damos hoy nuestro Padre, cada día, que nos dan nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a nuestros ofensas. No nos descares en la pensación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Oremos, Señor, ilumina nuestros corazones por la luz de la fe y enciende en ello el fuego de tu amor para que quienes reconocemos a Cristo, Dios y Señor nuestro, realmente presente en este desanglamento, lo adoremos en el Espíritu y en verdad. Tú, querida y reina, por los siglos de los siglos, amén. 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 Gracias. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. La muerte ampara a lograr, Señor. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, María, auxilio de los cristianos. Segundo misterio doloroso, la flagelación. Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sabe, María, en la mente de cáncer. Señor es contigo. Bendito a tu poderes entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, en la mente de cáncer. Señor es contigo. Bendito a tu poderes entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, en la mente de cáncer. Señor es contigo. Bendito a tu poderes entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, en la mente de cáncer. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, en la mente de cáncer. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, en la mente de cáncer. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, en la mente de cáncer. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, en la mente de cáncer. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, en la mente de cáncer. Dios te sabe, María, en la mente de cáncer. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. La muerte ampara nos, Gran Señora. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, María, salud de los enfermos, tercer misterio doloroso, coronan a Jesús con espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cállanos hoy nuestro pan de cada día, de todas nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejés caer la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres del fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es la mujer. Misericordia, la muerte ampara a los gran Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Luce al cielo, las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, María reina de la paz. Cuarto misterio, doloroso Jesús carga con su cruz hacia el monte Calvario, Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre, regala a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra por el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto del infierno. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto del infierno. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto del infierno. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto del infierno. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto del infierno. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto del infierno. Gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto del infierno. Gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto del infierno. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto del infierno. Gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto del infierno. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecadores, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, María consuelo de los afligidos, quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Danos hoy nuestro pan de cada día, pregóndanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, madre de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, madre esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Saludamos a nuestra Madre del Cielo, bajo la vocación de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, con la salve. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, guimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, peadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti celestial, princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición, todas las horas del día, y también las de la noche, Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima. Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y con su Espíritu. Hermanas, hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a comenzar reconociendo nuestros pecados y pidiéndole perdón a Dios. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso y eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, hermanos, sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo, las mujeres a sus maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, Él, que es el salvador del cuerpo. Como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En una palabra, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete al marido. Palabra de Dios Dichosos los que temen al Señor Dichoso el que teme al Señor Y sigue sus caminos Comerás del fruto de tu trabajo Serás dichoso Te irá bien Tu mujer como parra fecunda En medio de tu casa Tus hijos como renuevos de olivo Alrededor de tu mesa Dichosos los que temen al Señor Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida Dichosos los que temen al Señor Ahora, hermanos, los invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has revelado los misterios del reino a los pequeños El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En mi mente, en mi boca y en mi corazón Donde esté siempre la palabra de Dios En aquel tiempo decía Jesús ¿A qué es semejante el reino de Dios o a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza Que un hombre toma y siembra en su huerto Creció, se hizo un árbol Y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas Y dijo de nuevo ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura Que una mujer tomó Y metió en tres medidas de harina Hasta que todo fermentó Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Gracias por tu palabra Es pálsamo de vida Gracias por tu palabra Es pálsamo de amor Gracias por tu palabra Es pálsamo de vida Gracias por tu palabra Es pálsamo de amor En este martes de la trigésima semana del tiempo ordinario Continúa esta catequesis que la Iglesia nos está impartiendo A través de la carta de Pablo a los Efesios Y parte del Evangelio de Lucas Esta carta, como les digo Tiene esta contrariedad De que la estamos leyendo en fragmentos Y no es lo mismo como la es la completa Yo le he explicado Verdad, la mayoría siempre vienen a misa diaria Que las cartas estaban dirigidas a comunidades Con un perfil muy determinado Éfeso no es Corinto Y Corinto no es Tesalónica A veces estamos hablando de lugares totalmente opuestos Y Pablo es un gran pastor Es un hombre que funda iglesias Acuérdense siempre Hay que hacer un esfuerzo Que iglesia no es sinónimo de edificios De hecho, esto todavía no existe Son casas La gente celebra la Eucaristía en casas Y en algunos lugares en tumbas Las catacumbas son tumbas Que están bajo la tierra Que los kilómetros de catacumbas Todavía no se han descubierto ni la mitad De hecho, cuando uno visita algunas de ellas Tiene que ir con guía Porque hay gente que se han perdido Nunca las han encontrado Usted puede tener Se supone Que toda Roma Toda la metrópolis Son catacumbas por debajo Y los cristianos con mucha sabiduría Encontraron estas tumbas Ocultas Que para llegar a ellas Había que hacer unos túneles Y como los romanos El romano como tal Es muy supersticioso Todavía hasta el día de hoy No entraban a las tumbas O sea, los soldados Eso que uno ve Los soldados entrando Eso no es verdad Parte de la idea De entrar en las catacumbas Es porque los soldados No entaban en los cementerios Por miedo Era un lugar muy seguro Para tener reuniones Y muchas de ellas reuniones Donde también se celebraba la Eucaristía Y hay catacumbas Donde puede haber espacios Como toda la placita Las tumbas estaban en la pared Y ellos pues Ahí celebraban Hacen muy buena temperatura Una temperatura más o menos como esta Así que Entonces tenían antorcha Y podían Llegó el momento En que tenían bastante maestría Para poder estar No vivían en las catacumbas Ellos iban a las catacumbas Para reuniones Tenían todo un sistema De clandestinaje Para hacerse El famoso pez en la tierra El ictus Que son las letras De Jesús en griego Y había un sistema De conocimiento Y las reuniones Pero eran reuniones De 20, 30, 40 personas Nunca eran miles Y por eso entonces Cuando estaba allí Alguno de ellos O un presbítero Tenían presbíteros Y demás Ellos decían Aquí tengo una copia O a veces la carta Como tal De Pablo O de Pedro O de los otros Y entonces ellos Lo que hacían era Leerla Y dice Y ahora Fulano de tal Pues coge un emisario Y llévales esta carta A la otra comunidad Entonces esas cartas Era una carta abierta Para toda la comunidad Es raro que ustedes Encuentren nombres En una carta A veces dice Estaba con Marcos Que todo el mundo Sabía quién era Marcos Entonces Esta carta Los Efesios Es una carta Muy completa De hecho es mi carta Favorita de Pablo Porque lo que Pablo Hace aquí Es como el ideal El ideal De una comunidad cristiana Aquí habla de todo Habla de Inclusive ya veremos Al final de la carta Cuando nos dice Ustedes tienen que tomar Esto en serio Porque ustedes No están luchando Contra gente de carne Y hueso Esa es la fase Ustedes están luchando Con malignas fuerzas Oscuras Que tienen Y usa tres verbos Que tienen Dominio Gobierno Y autoridad Sobre este mundo Oscuro Entonces Empieza a definir El traje De un soldado Eso lo veremos Más adelante Pero les digo esto Porque Hoy leer Lo que ustedes Escucharon Es prácticamente Para que una gente Primeramente Las feministas Odian Este texto Lo odian Porque Para una mujer Decirle Que se tiene que Someter a su marido Es prácticamente Mentale La madre Las mujeres De hoy No creen en esto Porque somos Iguales Por toda esa Verborrea Sacada fuera De contexto Y han dicho Que Pablo Era un machista ¿No? Yo entiendo Que si la leemos A nivel De la cultura De hoy Esta carta Es una carta Pasé Una carta Totalmente Fuera de contexto Y sobre todo Fuera del contexto Social en que Nos encontramos Pero claro Cuando yo llego A la carta Yo tengo que Llegar a la carta Dentro del contexto De la carta Y la carta Está hablando De una De un ideal Y el ideal Del matrimonio Cristiano Que con todo Respeto A los presentes La mayoría Yo diría Que un 98% De los matrimonios Cristianos No entienden Lo que tienen No lo entienden Porque para Entender lo que Está hablando Pablo Pablo Utiliza El matrimonio Cristiano Para tratar De explicar Fíjense Que no es Al revés Para explicar El misterio De la iglesia El uso El matrimonio Cristiano No es que crea Que el matrimonio Cristiano Es como el misterio De la iglesia No El misterio De la iglesia Es como El matrimonio Cristiano Y como es El matrimonio Cristiano Donde los dos Son uno Entonces Lo empieza a explicar El hombre No aborrece Su corazón Y que demás Claro En un mundo Donde Todo Todo el discurso Está Totalmente Torcido Hacia un lado Porque ahora No sé Si ustedes saben Esto cada día Está peor Ahora por ejemplo Yo creo que se los dije Ahora las líneas aéreas En Europa Parece que esto De la comunidad europea Líneas europeas No van a decir Por ejemplo Cuando usted se monte Buenos días Señoras y señores Eso está prohibido Ahora hay que hablar Gente People Good morning people Porque si usted dice Señoras y señores Usted está Discriminando Al famoso Tercer sexo Que yo estoy averiguando Qué cosa es Pues me imagino Que el pipí Lo tengan otros Porque aunque usted Quiera ser mujeres El pipí Estudio es de macho Y el tuyo es de hembras No, no O sea Miren lo absurdo Lo absurdo Es una cosa Hoy me estaban diciendo Otra vez Ración En un mundo Tan torcido Por supuesto Que esto Y a mujeres Hoy que no les puede decir A que Uno de los reporteros De la BBC De Londres Miren Miren a donde Hemos llegado Y no son países Estamos hablando De Londres Del imperio británico O sea Del Reino Unido Gente brillante Y con un comando De la lengua Impresionante Entonces Había uno De los Anclas De la BBC Que estaban viendo Fotografías De los príncipes De Harry Y de William Entonces Eran ellos Con algo No sé Cosa Y entonces Estaba uno Con su esposa Había una mujer En el retrato Y entonces El señor Dice Not bad Que no está mal Pues ella Entonces Habían dos mujeres De la misma oficina Se quejaron De que él había hecho Un comentario Totalmente racista De más Contra la mujer Y lo votaron Entonces Pero gracias a Dios Que este hombre Dijo Ah sí Entonces Él había oído A estas mismas Dos mujeres Hacía poco Hacía poco Que vieron Un retrato De un hombre Y le dijeron Oh He's really hot Pues entonces Él está Contramandando Porque ellos Hicieron un comentario Racista Con un hombre Y está todo el mundo En corte Gastando dinero Por una cosa Totalmente Imbécil Pero hemos llegado O sea Porque claro Y yo lo felicito Porque ya está bueno O sea Si tú a mí me estás llevando Y me votan Porque yo dije Y él dijo Mire yo no hablé De la mujer Cuando yo digo It's not bad No era por ella Era que la fotografía No estaba mal Para el reportaje Pero no Como una mujer Dijo algo Hay que votar Entonces Ah esto es así Pues mira Ella está el día En tal lugar Dijo que un hombre Es totalmente racista No O chavacano Pero a donde hemos llegado Con una mentalidad Como esta Usted no va a entender esto Y este es uno De esos textos Que para mí Se perdió Se perdió Es bellísimo Pero fíjense Que ya no lo están poniendo A las novias Ya no lo ponen Porque nadie quiere poner Que las mujeres Sométanse a sus esposos O sea No Entonces ahí viene ¿Por qué? Porque El discurso No lo está enfocando Desde donde viene Pablo Pablo está diciendo La iglesia es un misterio La iglesia sale Del costado de Cristo El agua El agua La sangre Sale porque le perforaron El corazón Y eso es lo que había En el músculo Entonces claro Salió el chorro Por acá Desde el principio Los padres de la iglesia Dijeron Eso que salió Es símbolo de la iglesia El bautismo Con agua Y la sangre Con la eucaristía Entonces Pablo Que siempre está buscando La manera De exponernos El ideal El ideal cristiano Que es una Todo un itinerario De vida No es que yo haga esto O no haga lo otro No, no, no Que ese ha sido Uno de los grandes errores Que nosotros Hemos definido Nuestra vida cristiana Por lo que hacemos Pues yo rezo el rosario Y yo leo la Biblia Y yo A los pobres Y yo dirijo Los jóvenes Y tú eres ministro Y yo soy cura No Eso no es Todo eso Yo lo hago Por una convicción Interna Y una mentalización De la realidad De mi vida Frente al llamado De Dios A la santidad Pero mi vida Es más que eso Yo no todos los días No puedo estar dirigiendo Jóvenes Y tú no puedes estar Llevando la comunión Y tú puedes estar Diciendo misa Es mi manera De vivir Mi manera De pensar Que por eso Que ven La carta Es una carta Preciosa Ayer nos hablaba De la De la codicia Del dinero De la fornicación De las vulgaridades Ayer era precioso El texto Ayer era Una cosa Para los que no estaban aquí Dice De la fornicación La impureza Indecencia O afán de dinero Ni hablar Es impropio De los santos Para Pablo Ser cristiano Es ser santo Fíjense que le dice Es impropio No de cristiano De santo No usa otra palabra Para nosotros Usted es santo O no es santo Es que no podía Pablo no se le ocurre Decir No él es católico No 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 Esas palabras No existen todavía En este momento Histórico El ser santo El ser santo Es ser cristiano Porque el cristiano Vive según La voluntad De Jesús Entonces Después sigue Tampoco Vulgaridades Estupideces O frases De doble sentido Todo eso Está fuera De lugar Lo de ustedes Es alabar A Dios Entonces empieza A hablar De un montón Del reino Entonces ¿Qué pasa? Que nosotros Tenemos como Una doble vida Es como Como una bipolaridad Espiritual O sea Yo tengo esta parte Donde yo Tengo envidia Y mi carácter Entonces Por otra parte Lo religioso Por eso Es un crecimiento De atrofia Es como si a mí Un niño Empieza a crecerle La cabeza Y no le crece El torso Y los pies Eso es un monstruo Bueno Hay una monstruosidad Espiritual ¿Por qué? Porque no hay Una El completo No crece completo Sino Hay gente Que hace esto Pero Y el todo Y tu vocabulario Y tu trato Y tu carácter Hay gente Que tiene un carácter Puñetero Horrible Gente Con una cosa Gente Con complejo Y digo Pero Ay pero padre Usted cree que uno Se tiene que ser perfecto No yo no creo eso Eso es así Ustedes no se han leído La exhortación del Papa La santidad Es un crecimiento Completo Overall Overall Growth Es un crecimiento Total Donde yo hablo De una manera Y ayer Yo les hablé Era el ejemplo De esta Hija nuestra Porque Era de la comunidad De Corgezo En Miami Y yo Repito Esa mujer Ella me dijo Padre Era una mujer Porque ella fue Bedette Y no ahora Que todo está Totalmente Detallado En Cuba Ella era Bedette Cuando el famoso Tropicana De los años 40 Yo no había nacido Pero mi madre Y mis padres Fueron a Tropicana Tropicana Era uno de los mejores Cabarets Del mundo Venía gente De la India Hasta Toda gente Imagínense ustedes Que La orquesta De Tropicana Todavía no sé Porque Lo tienen abierto Pero ellos nunca Lo han cerrado Porque tienen muchos Dios Dios fue muy bueno Porque yo nunca Hubiera conocido A Tropicana Pero mi papá Tenía unos negocios Entonces un día Era un sábado De hecho Íbamos para la playa Pero me dijo Tengo que pasar Él iba a ver Un socio suyo Algo así Y me dijo Ven conmigo Y eran como Las 10 de la mañana Y ese amigo suyo Soso algo que fuera Estaba en el Tropicana Estaba allí Tenía algo Cosa No sé qué Y yo fui con él Y yo me bajé Claro Estaba limpiando Me acuerdo Me acuerdo Como si fuera Que estaban pasando Aspiradoras Porque todo era Alfombrado Yo me quedé Como Yo me imagino Que es lo que le pasa A un niño Cuando llega a Disney Aquello era espectacular Todo el escenario Todavía lo tiene Era todo Una cúpula Gigantesca De cristal Y la orquesta Estaba en un árbol Tenían el famoso Le conté Y el famoso Rodney Que ahora me dijeron Que salió un libro Sobre él Rodney era el coreógrafo Del Tropicana Uno de los mejores coreógrafos Que ha tenido El siglo pasado Y eran unos shows Era tipo Las Vegas Tipo Las Vegas Unas mujeres espectaculares Y Los shows eran de Bueno una vez Con sus cosas Trajo un avión Lleno de nieve Para hacer un show De navidad Una cosa espectacular Esta persona Verdad que era Miembro de De la comunidad Yo lo Repito Lo dije ayer Ella Ella Era una mujer Espectacular Porque tenían Que tener unos cuerpos Es como tipo Las Rockettes Si usted va Al Crockefellers Al ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Radio City Ahora mismo Si están en Nueva York El show de Radio City De navidad Es algo Espectacular Si usted Vale la pena En la Nueva York Para ver el show De navidad De las Rockettes De Radio City Una cosa espectacular Pero son como muñequitas Porque están todas Es una igualita Entonces Pues El Tropicana Era así Igual que Las Vegas Tienen que Una mujer Que tienen que Tener unas medidas De todo Entonces Esta amiga Nuestra Vertica Que murió de cáncer Murió Esa mujer Murió en santidad Cuando ella llega A la comunidad Ella llega En bruto En bruto Como hemos llegado Muchos Pero ella Porque esto pasa Cuando usted Ha tenido una vida Atormentosa Y una vida De De Becados Y cosas Y usted tiene Lo que habla el domingo La iluminación Pero es lo mismo Que hay Es cuando La luz esa Irrumpe Y uno Mira para adentro Y dice Y esta cochinada ¿Qué es esto? Mi vida Y entonces Cristo empieza A iluminar Todo eso Lo que hablé Del tubito De la Estoscopía Que te va Se te va metiendo Dios Dice la palabra Escudriña Escudriña O sea Lo de escudriña Eso es Ahí Se va metiendo Te va descubriendo Una mancha Y te va convirtiendo Entonces esta mujer Se da cuenta Ella me decía A mí Pues después Teníamos mucha Confianza Y ella dio testimonio En la comunidad Dice Yo nunca salía Especialmente Los fines de semana Sola De Tropicana Padre Willy Yo todas las noches Salía con un hombre Diferente Con dinero Y con todo Me decía Yo tenía Eran tres cosas Yo tenía Una boca Que era una cloaca Porque yo no podía hablar Sin decir Cuatro, veinte, cincuenta Para las palabras Lo otro era Que era un fumeteo Y un fumeteo Constante Y lo tercero era Y me acostaba Con todos esos hombres La conversión De Vertica Fue tan Increíble Pero tenía un sentido Del humor Que eso Dios Se lo dejó Hay gente Que se convierte Y después son Que parece que tienen Un palo trabado Entiendo Que parece que tienen Cara de estreñimiento Crónico No, no, no Ella era Simpática Un sentido Del humor Por ejemplo Ella decía Padre Todos los hombres Que ellos tenían Eran una belleza De hombres Y dice Y a mí Dios Fue tan bueno Que Dios Me dejó Ver el menú Y no comer Si yo podía Ver hombres preciosos Y a mí no se me ocurría Acostarme con ellos Y el cigarrillo Dice La primera vez Que vino aquello Y me dio un asco Que más nunca Tuve un cigarrillo En la mano Y después me decía Y Padre Willy A mí no me sale Ni un Antonio Yo no puedo Eso Eso es lo que Pablo Acuérdense que Pablo Viene de donde viene Pablo nunca pudo olvidar El asesinato De Esteban Es que ustedes no entienden Que toda esta gente No fue santa Así De ahora No, no Ellos vienen ¿Se imaginan? Pablo ya con verso Pablo ya fundando iglesia Pero aquí atrás está Que estaba cuidándole Los mantos A una gente Que estaba perdiendo Un muchachito De 17 años Con una muerte Que es una muerte Horrible Porque esa muerte Es que te Te meten en la tierra Hasta aquí Que no te puedes mover Te dejan el torso Para arriba Y a pedra Te matan Eso lo están haciendo Todavía ya las mujeres En los países De Medio Oriente Que son fanáticos Eso está pasando Todavía Es una muerte horrible Porque no te mueres Enseguida Te meten una Con un muchachito De 17 años Y él estaba Y dice la palabra Que un joven Llamado Saulo Aprobaba Todo esto Esta gente No viene De un paseito En el parque Esta gente Viene de una realidad Muy fuerte Pero hicieron Hicieron algo Hicieron la vuelta De 360 grados No se quedaron A mitad Así como fueron Horribles Fueron santos Este es el hombre Que escribe esta carta Y dice En el matrimonio El matrimonio Tiene que reflejar El amor Que Cristo Le tiene a la iglesia Y el amor Que la iglesia Le tiene a Cristo Usted tiene que ser Y entonces dice Él dice Cómo es ese amor De Cristo O sea Es una belleza Cuando él dice ¿Dónde está? Esto es para mí Que está hoy Marte Él se entregó A sí mismo Por ella Para consagrarla Purificándola Con el baño Del agua Y la palabra Y para presentársela Gloriosa Sin mancha Ni arruga Ni nada semejante Sino santa E inmaculada Así deben también Los maridos Amar a sus mujeres Como cuerpo suyo Que son Si tú no estás En esto No lo vas a entender Entonces Ah pues entonces El hombre Tiene que someterte a mí Esto no es macharrería Hijito No saques esto Fuera de contexto Porque es verdad Que la iglesia Se somete a Cristo Pero también Es verdad Que Cristo Alimenta Y sostiene A la iglesia Pero Entonces Si un matrimonio Vive de verdad Su sacramento Va a entender esto Porque Dice Mira pero si Yo vivo para mi mujer Y yo vivo para mi marido Y todos Somos uno Entonces voy entendiendo Que la iglesia Que no es esto Si lo somos nosotros Y eso Y el matrimonio Crece en intimidad Y no es lo mismo La fugosidad De los primeros tres años Que la madurez De cincuenta años De matrimonio No es lo mismo Y sigue siendo La misma relación Pero que pasa En un mundo Donde no hay noviazgos Sino que la gente Se pone a vivir juntas Donde las mujeres Hoy mantienen A los hombres Donde hay una cosa Enseguida Es a fornicar Como si fueran Perras y perros Enseguida Esto no se va a entender Hermanos No lo vamos a entender Porque esto Presupone Otra cosa Que no hay Esto presupone Una relación No que yo te conozco Migdalia Vámonos para el motel Y la semana que viene Vamos a vivir juntos Pero vivir juntos ¿Cómo hijo? Entonces claro Por eso es un texto Ah no esto Lo escribió Pablo Porque Pablo era machista No he entendido Un comino De lo que estamos hablando Entonces el evangelio Te lo dice Porque en la vida cristiana Uno va creciendo En la vida cristiana La vida No es una cosita No en la vida Yo creciendo en vida ¿Cómo usted crece en la vida? Todo el cuerpo Va creciendo A la misma vez Los dientes de leche Se ponen Dientes de verdad Las uñas Todo Todo Vamos creciendo En un En una unidad Pero desgraciadamente Entonces tú ves que la gente Está metida en 40 cosas religiosas Pero el carácter No lo cambia Gente envidia El otro día Me estaban hablando De gente Grupos en apostólicos Con celos ¿Cómo usted puede Adorbir y hacer esto? O sea Que yo Porque tú cantas Y yo canto ¿Pero qué es esto? Es que no lo entiendo Nos tratamos Cuando tenemos cosas Unos contra otros Cuando yo hablo con Javier Y te hablo de ti Después venimos a acumular Hermano Esto no funciona así Porque es que esto No está hecho así Usted es la jamás de casa Y algunos también Los caballeros Usted sabe Que usted no puede Lavar toda la ropa En la misma lavadora Porque tiene ropa Que se mancha Usted tiene que Esto va aquí Y aquello va Y los blancos Con esto Pues usted no puede Ah no Porque yo cojo ahí La ropa La meto Entonces le eché Un poco de tal Eso va a ser Un desastre Pero Entonces tú ves Que pasan los años Y fui a 20 retiros Y voy a Fátima Y voy a Yugorio Y me echo el agua Bendita Y la cuestión Pero el carácter Hijo El carácter Todavía sigue Con el mismo complejo Con los miedos Con las inseguridades Con cosas Que no hemos arreglado No hermano Si no funciona No funciona I'm sorry to tell you It doesn't work like that No sé No Esto Esto hay que crecer En una armonía Y como dijo Me decía mi Berta Dice Hermana Padre A mí lo primero Que me quitaron Fue Aquella pasión Desordenada Aquella cosa De tener un macho Todos los cines Me lo quitó Después me quitó El fumeteo Aquel que yo tenía Y después Padre Willy No me sale Morió de cáncer Y la gente De la comunidad La cuidó Y todos nosotros Porque yo fui a verla En varias ocasiones Ella Todo el mundo Nosotros salíamos De aquel cuarto Y ella Recuerdo que Nosotros teníamos Una comida navideña Todos los años Ya no se hace Porque ya casi Todo el mundo está Muy mayor Y ya no se hace Y yo me acuerdo Que en un restaurante En Miami Muy bueno Se llama La Casita Que todavía Se existe Se come muy bien Y pues nos dieron Un salón Y pusimos música Y ella me viene A sacar a bailar A mí me daba miedo Porque Todo era huesito Huesito Estaba así Pero El cáncer No le quitó Su carácter Agradable Ni simpática Yo nunca Había ver Quejándose No Una mujer Que el cáncer La ennoblece Y todo el mundo Que íbamos a Mirarla O a visitarla Tú salías Edificado Porque Porque creció Y yo les digo Que ver Estas mujeres Santamente Porque su crecimiento Fue total Porque yo no puedo Concebir Que ahora a mí Me da mucho Por ir a la iglesia Pero sigo Con este Cumple No hermano Es un crecimiento Anormal Porque Dios Te va A perfilar Es como Los escultores Acuérdense Lo que decía Miguel Ángel Miguel Ángel Que era Era un genio Un genio Miguel Ángel Cuando tenía Un pedazo De mármol Miguel Ángel Todo lo sacaba El mármol Siempre que utilizó Fue de Carrara Todavía existen Las 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 canteras El Cristo Que está ahí Es de mármol De Carrara Tiene un blanco Muy bonito Y cuando él Llegaba Dice que Él se iba Para las Para las Canteras Y él iba Viendo Dice que Una cuadradilla Él de pronto Vea un pedazo Del mármol Le decía Dame Vamos Pero maestro Ahí está Ahí está Lo que tengo Es que quitarle Lo que le sobra Hay cosas La pietá Con 18 años Va a esculpir La pietá Dice No Si yo Es que yo No tengo Ningún mérito Pues yo solamente Le estoy quitando Lo que le sobra Está ahí En ese mármol Está ahí Ese mármol Somos nosotros Y aquí está En ti y en mí Aquí está el santo Lo que Dios va a hacer Si lo dejas Y va a hacer Tacataca Y claro Duele Duele Tacataca Y tacataca Y esta cosa Ah claro Pero si nosotros Somos una obra de arte Pero esta obra de arte La tenemos en bruto Y no queremos Porque no queremos Que nos hagan así No entonces Nos estamos defendiendo Y criticando Ni porque me dice esto Y no porque Suelta esos mecanismos De defensa inútiles Y ponte para lo que Detiene que aquí No hay ningún niño Y pasan los años Y yo sigo Con el mismo lío Y los miedos Y los pánicos Y la fobia ¿Cómo usted Las miedos Que tenemos Y la gente Claro No nos damos cuenta De que esto Es diabólico Porque tú y yo Somos obras De arte de Dios Afiadas por el tiempo Por las cosas Que nos han sucedido Pero Dios Tiene el poder Para hacernos de nuevo Esa palabra Que la usamos Usan mucho Los hermanos cristianos No católicos Y yo la uso mucho Porque me encanta Restaurar Esos cuadros Que están Ustedes van a la Capilla Sistina ¿No? La Capilla Sistina Porque la Capilla Sistina La usa En una capilla Dentro del Palacio Apostólico Y ahí hay misa Y todo ¿No? No al público Sino misas privadas Y demás Yo cuando era seminarista Estuve allí Estuve en la capilla En una ceremonia Con Pablo VI El día de la Candelaria La belleza Como desreglaron Esa capilla Pero que pasa Como es un lugar Bastante cerrado Y las ventanas arriba Son muy chiquititas Por el peso De los años El humillo De las velas La ensombreció Estaba como 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 Oscurosa Entonces Los maestros Que hay De 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 pintura Y todo En el Palacio Vamos a Restaurarla Y lo primero Que hicieron Trajeron ahí Todos los expertos Del mundo Porque la capilla Sistina Es patrimonio De la humanidad El suelo del Vaticano Está allí Pero es patrimonio De la humanidad Lo hicieron Lo primero Fue inyectar Inyectarle Calcio A las paredes Unas agujas Y echaban Unas inyecciones Enormes Para que la pared Volviera a tener fibra Entonces Después Hicieron una investigación Para buscar Los colores Que había utilizado Miguel Ángel Y después Fueron Retocados Pero una cosa Usted Entra Tiene que estar así Porque la capilla Está toda arriba Arriba y frente Dice Esto lo acaba De terminar Miguel Ángel Hace a media hora No pintaron La capilla La Restauraron Y restaurar Es llevar algo A su estado Original Lo que Dios Hace cuando Yo lo dejo De verdad No de boca Para afuera Es restaurar La imagen Que yo tengo Ustedes y yo Fuimos creados A imagen Y semejanza De Dios Lo que Dios Hace es Restaurar Su imagen En nosotros Que nosotros Hemos dañado ¿Por qué? Por los miedos Y las cosas Y los líos Y las hipocresías Y esa porquería Que se nos ha pegado A veces Voluntariamente Otras Involuntariamente Por esto Por otro Por las circunstancias De la vida Yo ahora soy Una obra de arte Que está Ensombrecida No se puede admirar Y por eso La gente No puede ver A Dios En mí Porque si hay Algo bueno En ti Pero yo no Acabo de entenderlo Porque cada vez Que me acerco De ti Para ver a Dios Tú me sales Con una patada Y lo que veo Es un desastre Entonces En un momento dado Usted dice Señor Te doy Autorización Para que Restaures Esta obra De arte Que tú Hiciste Ahora Prepárate Porque te van A coger Y me dicen No esto Esto que tú tienes ahí Eso no es mío Hijito No, no, no Lo mío es otro Entonces claro Los santos Los santos son Obras de arte Restauradas Y esa obra De arte Entiende Esta carta ¿Por qué? Porque yo y mi mujer No somos Dos troncos De machona Y brotas No, no, no Yo no soy Un pedazo de carne Yo soy un ser humano Y una mujer cristiana Es una mujer Dulce Atractiva Y a ustedes Le han metido Que tienen que ser Macharranga Y mientras más No hermano Eso no es Eso no es Ahora resulta Que es una cosa Pero el otro día Y a mí lo que me choca Es y no porque yo sea Machista Ni nada de eso Y toda mi vida He estado con mujeres Y me siento muy bien Y me siento muy cómodo Y nunca he tenido Ninguno Ningún temor Pero yo Y últimamente Estoy oyendo a las mujeres Con unas malas palabras Que yo nunca he visto Un hombre decir El otro día venía Creo que el Mike Que está aquí conmigo Estaba una cuando salimos En el cine Que había como cuatro parejas Y una le dijo a la otra Ellas Ellas Mira cabrón ¿Qué es eso? ¿Cómo usted le va a decir A esos otros hombres? Pero una cosa Cuatro Preciosa Pero una cosa ¿Qué es eso? Ah no Porque nosotros Somos iguales No Tú por orinar Te tienes que agachar Y yo brino parado Somos iguales Pero como están Oyendo a la gente loca Esa que está por ahí Y todas esas boberías La obra de arte está Mujeres manteniendo A hombres Porque ¿Cómo yo voy a mantener? Yo mujer mantener A un hombre ¿Por qué? Porque él está buscando Trabajo y nunca lo encuentra Porque corte la grama Y haga todo lo demás Y se ponga a cortar grama Por ahí Y lo hace Y tú sabes lo que dice La mujer No sé Oigan Si por mucho tiempo Ellos nos mantuvieron A nosotros ¿Por qué ahora nosotros No nos podemos mantener ahí? Dijo Dijo Hija Tú tendrás cuatro BH y hidratos Pero eres bruta Hijita Pero dijo Y uno Las imbecilidades Que usted escucha Pero claro No tenemos Esa visión De Dios Y por eso Dios nos hace favores Yo tuve hoy Una buena Una buena sacudida Con una persona Claro Vino a verme otra vez Porque tiene un problema Digo Pero venga acá Hija Yo hace tiempo Que yo no te veo ¿Dónde tú estás? No Pero usted no puede hermano Y esto yo lo estoy viendo Constantemente Y ahí está Milagrito Que nosotros tenemos Esta milagro La vi entrando Para mí ¿Cuántas veces ¿Cuántas veces Los tuyos No hemos hablado De la gente que viene Para que los curen Y hagan eso Y después no los vemos más Ahí la tienes No me invento Está milagro Que es una señora Una venerable De esta comunidad Oye Si a mí Dios Me hace algo Y yo le hablaba Con él Mira Yo tengo una listita De cosas Que a mí Dios Me ha hecho Y cuando yo me pongo Pues yo también Tengo cosas Y cosas Que no son de Dios Digo Willy No seas mal agradecido Y empiezo A recordarme De esto Y del otro Y del otro Ahora mismo Le estoy pidiendo Que todo salga abierto Y una sobrina De 41 años Que está en cinta Y está yendo Un médico Para partos Con riesgo ¿Con qué cara Yo le puedo Estar pidiendo A Dios Cuídame La que el bebito Nazca bien Que el bebita Se ve Por favor Y le estoy dando A Dios Es mínimo Pero no sea Descarado Señor No Y nos cura De cáncer Y nos cura De la cosa Que le quita A mi hijo Que tenía Alguna epilepsia Todos estos casos Son de verdad Y no viene Ni aquí Padre Willy Por favor Déjenme Darle las gracias A la gente Por No Porque yo Tú sabes Lo que me dijo Uno al otro día Que me aguanté Porque le iba a meter Una bofeta Y no quiero Búscame más lío Dice Bueno padre Para que yo le tengo Que dar las gracias A Dios Y para eso Él es Dios Yo me agarré Yo Willy Porque le iba a hacer así Pero ¿A dónde hemos llegado Chicos? Porque somos unos Altaneros Claro Pero por lo menos Esto lo dijo Otros lo hacen Y no lo dicen Porque si yo Que yo soy Yo soy paciente De cáncer Y yo podía estar muerto Porque tenía Tres tumores malignos En el colo Irma estaba hoy Adelante la señora Y dice Irma Padre Allí estaba yo Con su mamá Y que yo ¿Por qué fulano Se muere Y yo no me morí? ¿Cómo yo ¿Cómo yo le pago Eso a Dios? A ver Por eso Aunque yo tenga Que ir al fin Del mundo Ah pero usted es cura No hombre No tiene nada Que yo soy cura Chicos Es que mi madre Me dijo a mí Que yo podía hacer Cualquier cosa en la vida Pero mal agradecido Y el cristiano Basta la muerte Por agradecerle a Dios Lo que sea Pero en el mundo Es la gente De la generación L'Oreal Que el champú Es más caro Que otros Pero yo me lo merezco Tú te ríes ¿No te acuerdas Del anuncio De Lucy Pereda? Y es la generación De L'Oreal Hay otros champúes Y otros tintes Pero Estos son más caros Pero yo me lo merezco Es esa generación Que hasta le dicen En la cara a Dios Y porque no Porque hay otros Que se mueren Pero no están En esta gente Por eso Ni entienden Las escrituras Manipulamos a Dios Porque cuando me acerco Cuando tengo necesidad Pero cuando No hermanos Si no podemos ir Por eso esta iglesia Necesita Que la vuelvan A restaurar Y todo lo que está pasando Es esto Ya se cansó El escultor Y el pintor Se cansó De ver su obra Ensombrecida Y ha decidido Restaurar su iglesia Y prepárense Porque ustedes creen Esto no ha comenzado Y nos va a doler Y nos va a doler Y nos está doliendo Pero es que Tenía que llegar Porque la iglesia A veces No se parece A la iglesia Que Cristo pensó ¿Cómo tú vas a estar Hablando conmigo? Y cuando yo me voy Tú hablas conmigo ¿Cómo es posible Que hayamos hecho eso? Somos hermanos Y lo que no me puedes decir De cara No lo puedes hablar Con otro Porque eso es Hablar del prójimo Y eso es pecado Y yo digo Y después venimos A comulgar con el cura Del cual hablaste Es que Esto va mal Y nos envidiamos Y que por qué Si el padre habló Con Migdalia No habló conmigo Pero qué es eso Dios mío Pero eso es De barrio Hermano Eso es De verduleras De mercado Eso no es De manos en Cristo Pero entonces Después con todo eso Dicen Amémonos unos A otros Yo no sé Cómo no se te revientan Las cuerdas De las vocales Y ustedes se ríen De estas cosas Pero esto está aquí Y así esto No funciona Tiene que ser Uno de corazón Abierto Transparente Tú tienes algo Conmigo Vamos a sentarnos Que dice Pablo Háblenlo Confiésenlo No No, no, no Es la Enumeración Entonces ustedes ven Que como Dice Dios mío Pero si la iglesia Ya no brilla Pero cómo va a brillar Hijo Si nosotros le hemos Ensombrevecido Con nuestras actitudes Un matrimonio Yo sé de los que digo Que alguien me dice Usted es un exagerado Padre Willy Y yo no soy Ningún exagerado Yo tendría que tener Allá atrás está Rafi Con Lili Yo tendría Que tener Toda La tranquilidad Que cuando alguien venga No estoy buscando A Dios Padre Willy Yo quiero sentir a Dios Te voy a mandar A un lugar Donde tú vas A encontrar a Dios Vete Yo voy a llamarlo Para que te den un café Y te sienten con ellos A casa de Rafa Y Lili Allí está Cristo Y cuando los veas A los dos sentados Tú vas a tocar A Dios En su vida Ay de dónde Te sacó eso Es lo que acabamos De escuchar Que Juan Pablo II El Papa De la familia Le llamó A usted A Rafa Y a todos Los que están Aquí casados Iglesias Domesticas Eso no lo inventé Yo señores Fue un santo El que dijo eso Ahora pregunto ¿Tenemos nosotros En los hogares Iglesias domésticas? Porque para El hombre es bonito A nosotros Comunidades cristianas Grupos de fe Movimientos apostólicos Iglesias domésticas Las palabras Son lindísimas Y el contenido El contenido Y esta es la lectura Que es bellísima Y lo termina Él diciendo Esto es un gran misterio Y yo lo remito A Cristo Y a la iglesia O sea como diciendo Estos señores De un golpe Esto no se entiende Esto es Algo misterioso Pero cuidado Que esto no es Halloween Las cosas de Halloween Son cosas de horror No confundan La palabra horror Con misterio La palabra misterio Viene del griego Se escribe Misterion Y significa Algo tan claro Que no se puede Entender Ni comprender Por ejemplo El fondo del mar Es un misterio Porque Porque Javier Nosotros no podemos Porque nos reventamos Antes de llegar Pero no deja de existir Los planetas Que están en este sistema solar Son un misterio No es que ahí no esté Saturno O Mercurio O Marte Pero es que nosotros No podemos llegar allí Porque primeramente No tenemos como llegar Y hay algunos lugares Donde no hay el oxígeno Para nosotros Poder sobrevivir Pero no porque no estén ahí La anatomía Del ser humano El cáncer Es un misterio Y no hay nadie Con cáncer No hay nadie Con cáncer Claro que existe Pero que hace Como es posible Que de pronto Yo tengo un tumor Con metástasis Y me muero Es un Misterio Los médicos Todavía no saben Cómo Que la radiooxida Pero hay gente Que los mata La radiación Misterio Pero están ahí Es una de las grandes epidemias Del siglo XXI y XX El cáncer Pero no es porque no exista La vida cristiana Es un misterio Y no la puedo definir yo Porque yo canto Magnífica Y tú eres Son del grupo No señores Esas son cosas Que usted hace Pero eso no es su vida Esa vida Eso es más que eso Usted es un misterio Y el primero Y el primero que tiene Que hay que buscar Ese misterio Soy yo Yo soy un misterio Que a veces uno No se puede explicar A uno mismo Cuántas veces Y yo no sé Por qué yo dije eso Porque tienes unos arranques Porque tienes un carácter Y por eso uno Tiene que hacer Todo lo posible Por conocerse Y hay gente Que vive En una negación Hay gente Que se cree Lo que no es Los complejos Son cosas Que no existen Y uno las cree Gente que le tiene miedo A la oscuridad Y al agua Y no sé Busque allá adentro Porque eso no es normal Gente Con 50 y 60 años Y no pueden dormir Con la luz apagada Yo había una persona Aquí en la parroquia Que yo creía Que estaba jugando Porque estaba el otro día Aquí estábamos Muy tarde Fue la Navidad pasada Y me dice Padre Van a apagar Digo No, no Yo creía Que estaba jugando O sea Me dio un grito Pero qué pasó Ay la oscuridad Después dice No padre Yo le tengo terror A la oscuridad Que le habrá pasado Pobrecita Pero usted no puede Vivir con esos miedos Imagínate Todo lo que sufrió Cuando vino María Ella Se tuvo Usted no Como la oscuridad Apaga la luz Que pasó Busca una linterna Gente que le tiene miedo Un gato Una cucaracha Se llaman Fobias Fobias Y eso no es normal Esos son Oscuridades De nuestra persona Otros que son Personas Con una susceptibilidad Que es una Hipersensibilidad Es que me miró Más Pero de dónde Tú sacas Eso Hijito Yo con esto Termino Porque hay que reírse Hay que reírse Porque es que ya Para no llorar Más El otro día Vi a esta señora Estábamos hablando No fue aquí La parroquia Pero fue bonito Pues ella me dice Padre Mire que uno Es necio Y me gustó Pues esa palabra Casi nadie la dice Digo Ay por qué usted dice eso Porque yo era tan necia Padre Willy Digo Pero por qué usted dice eso Dice Mire padre En la parroquia mía Ella no es de aquí Estamos en Estados Unidos Que hoy es mi gran amiga Yo había una señora En la parroquia Que yo no la podía ver Porque cada vez Que ella me veía Ella hacía así Y decía Mira como Que mal Que yo le caigo mal A esta mujer Y ella se hizo Una novela Dice por qué Y resulta que la señora Tenía que usar gafas Y no se las ponía Entonces cuando Ella pasaba Que decía buenos días Ella hacía así Entonces decía Que la miraba retorcida Y ella estaba No es porque mira Seguro que habla mal de mí Entonces Mira como empieza la loca Mira la loca Y algunas son más locas Que otras ¿Entiende? Dice Después cuando yo Me miraba mal Se iba a hablar Con el padre de mí Entonces gracias a Dios Tuvieron un Reunión Un retiro Y desanación Y desconversión Y todo Entonces dice Que ella se llenó Porque no es una mujer mala Loco No es complejo Se la comía Se fue a donde está Y dice Mira hermanita Estamos en Navidad Bueno Era el viento De ese tiempo Digo mira Yo no quiero llegar a Navidad Pero yo quiero que tú me digas ¿Por qué yo te caigo tan mal? Dice Ay chica ¿Tú a mí no me caes mal? Sí Si no me digas que no Porque me voy a poner Muy frustrada Yo sé que te caigo mal Por lo menos no me mientas Dice Es que yo no Tú no me caes mal Si yo siempre he mirado Lo que tú haces en la parroquia Y tú dices Entonces porque cada vez Que tú me ves Tú haces así Y dices Ay hija Es que yo no veo Y yo no traigo mis gafes Cuando yo veo Que alguna gente Hago así Pero no es por nada Y tú no le hablas al padre Que yo hablo No hija No Entonces se chora Pero ahora son muy buenas amigas Y pasaron como tres años Ya con ese rollo a la cabeza Ustedes se ríen En la misma parroquia Canta Envidia Celo Hermano Pablo Eso no puede ser entre nosotros No puede ser entre nosotros Nosotros ni somos mal agradecidos Nosotros no Hay padres Pero eso ¿Qué usted quiere? Yo no quiero nada Está acá con su vida Lo que les dé Su realísima gana Ahora yo Acabo de leer Una exhortación De un papa Que dice Que la vocación nuestra Es la santidad Si usted no cree en esto Usted tiene un problema Muy grande Porque si usted no es santo Usted no va al cielo Porque sin santidad Nadie va a ver a Dios Y esto se hace Cuando usted coge esto en serio Y usted ve las escrituras ¿Y qué nos dice Pablo? No pueden estar La gente La pornografía La cochinada Hermano La pornografía Está acabando Con nosotros Y la gente va a la iglesia Si usted está adicto A la pornografía Usted necesita ayuda No es que yo me confieso Pero esto no es confiación Es traca 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 Otros que están Con una cuestión Una sexualidad Totalmente Funcional Y los casos Que yo escucho aquí Y en otros países Una mujer que dice Padre Yo estoy Y ponemos a la gente Sufriendo Una señora Que me decía Padre es que mi marido Quiere tener sexo Todos los días Y eso es muy funcional Pero todos los días Digo Tienes un marido Enfermo Hija Porque es una Una sexualidad Totalmente Desviada Y tú ves la gente Con el trío Y con cuatro Y con Hemos acabado Con la imagen De Dios En nosotros Una sexualidad Hermosa Bonita Funcional Que nos Que como pareja No, 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 no Esto es una cochinada ¿Qué hemos hecho Con nosotros, señores? Si es carácter Llenos de mentiras Y de hipocresía Y si es por la parte sexual La pornografía ¿Qué es esto? ¿Cómo lo hemos hecho? Porque no leímos el manual No leímos el manual Y la carta de los jefesios Lea la completa Lea la completa La codicia La avaricia Que tenemos El dinero El dinero Y el dinero Y lo que le dije El domingo pasado Antes pasado La avaricia Del dinero Oscurece la mente Endurece el corazón Y atrofia la mano Gente con millones Y dice Que las cosas Están mal Como me dijo Una señora Padre Las cosas Están mal Porque yo tenía En el banco 30 millones Y perdí 5 Pero, pero Entonces te lo dice Y dice Pero estarás bromeando No, no, no A mí me espanta Porque no es la gente De ahí afuera Somos los de aquí Que hemos hecho Una pintura Deformada Que no era así El cristiano Es una persona Transparente Eso es ideal Claro, es un ideal Por eso nosotros Tenemos el día leal De la santidad Yo no, mi ideal No es ser un hombre De gimnasio Un charles No, eso no es mi ideal Ni mi ideal Es ser el hombre Más lindo del mundo No, eso no es mi ideal Mi ideal es ser Un hombre de Dios Un santo Ese es mi ideal No otra cosa Pero no Hay que estar Mira Entero Deja que te coja Un cáncer Para que tú veas Y Dios Pero ¿Qué pasó aquí? Tienen que pensar Porque esta carta La vamos a terminar Yo creo que la semana Que viene Porque ustedes No están luchando Contra gente De carne y hueso Esta es la carta Usted está luchando Contra malignas Fuerzas del mal Que tienen gobierno Autoridad Y mando Sobre este mundo oscuro Así que usted Pablo Esta carta es preciosa Pero les cuento Porque los efesios Estaban tirados Por la calle en medio Pero imagínate Si eso fue en Efeso Imagínate ahora Y por eso Seguimos leyendo Estas cartas Porque Léanla Como es palabra de Dios Es viva y eficaz Hace lo que dice Usted puede llegar aquí Sí que sí Si Vertica llegó Si Vertica llegó Como tú no vas a llegar Y le hice la historia Porque es una persona Que fue mi hija Espiritual Y porque tú no llegas Bueno la diferencia Quizás está En que Berta Le abrió Las puertas De su vida A Dios Y ella te lo decía Yo pasé mi vida En putería Hasta que un día Dije Ni un hombre más El hombre Que va a regir Mi vida Se llama Jesús Y mire señores Cerró la puerta Para el mundo Y la abrió Para Dios Y murió Murió en santidad Como Jorge del Rivero Yo que yo tuve gente Que tenía gente Al lado mío Que mira Así me dejaron Yo Jorge Cuando yo conocí a Jorge Jorge era mundo Mundo y mundo Jorge era precioso Cantaba Regista Y ese hombre Fue así Lo cogieron Y lo hicieron así Y la música De él Lo expresa todo Esa música De Jorge Porque no eran Canciones Que él componía Era un proceso De fe Al que él Le puso música Esa es la diferencia Y ese fue otro Que murió Por cierto Que el día que murió Estaba pasando Una tormenta tropical Por Miami Y en medio Aquellos ventuleras Y estaba Estaba en la cama Era un Era un esqueletito Entonces estaba Con el rosario De la mano Porque su madre Tocaba piano Y también era muy buena Y los dos Cantando Cantando El Señor Es mi pastor Nada me puede faltar Así se murió Yo he visto mucho Carlos A mí por eso No me pueden pasar Gatos por liebre Y fue un muchacho Que el día que yo lo vi No voy a entrar En detalle Pero él dijo No se acabó Se acabó El pan de piquito Pero eso es lo que yo creo Que le falta a mucha gente No es que no pueda Es que todavía No le han abierto La puerta a Cristo Todavía la puerta La tiene Como abren en Nueva York Que tienen como Cinco cadenas Y usted hace No, no Quítelo seguro Abra la puerta Y dígale Cerrada para el mundo Y abierta para Dios Usted va a ver Como le hacen así Y tú vas a ver La vergogria de Dios La vas a ver Pero no se puede hacer Entre abierta la puerta No Como la parroquia Abriendo puertas Esa es la idea Y ya Señor Tu obra en mí Restáurame Hay una canción muy bonita Restáurame Que la canta Lidia No la ve por ahí Restáurame Señor Claro ¿Quién aquí No necesita Restauración? Ah, pues Deja que empiece A lo mejor Empieza por el Deo borto de pie Pero mire Por aquí abajo Empieza y te miren El pelo Pero tienes que Dejarte Porque así Así con poquito Y que hoy hago esto Y yo leí la misa No, hermano Eso no Eso no No, porque así No funciona Está muy sobrecida Mi vida Le voy a dar Le voy a hacerle Con Windex No, que Windex Aquí hace falta Que traer un maestro Especialmente En pintura Tenemos que Desoyenar el cuadro Tenemos que Cambiarle el marco Y damos A darle tiempo Con paciencia Para que un día Haga así Y lo debe Le me dice Pero que maravilla Pero esto lo invitaron Ahora y dice No hace mucho tiempo Lo que pasa Que estaba sombreado Y el maestro De maestro Lo puso al día Como si fuera Se llama Nacer De nuevo Y esa es la obra Del Espíritu Santo La obra Del Espíritu Santo Que el Señor Nos ayude Y que no nos resistamos Porque el Señor Quiere hacer la obra Lo que necesita Solamente Es que lo dejemos Hacer Amén Pidamos a Dios Que se incline Sobre nuestra Humanidad Que sufre Y haga fecundo Su dolor Gestando un mundo Nuevo Y transformando Sus estructuras Por la fuerza Del amor Digamos pues Te rogamos Oyeros Para que la iglesia Del tercer milenio Siendo constante En la oración Acelere la llegada Del reino De la justicia Y la paz Y con su vida Comprometida Influya En la marcha De nuestra historia Hacia Dios Oremos Oremos al Señor Para que el magisterio Del Papa Y los obispos Sea levadura De unidad En medio De un mundo Dividido Por el egoísmo Y el desamor Oremos Al Señor Para que quienes Viven En la servidumbre De la corrupción Se conviertan Y el Espíritu Santo Que gime En el interior De todo hombre Les revele La redención De Cristo Los purifique De sus pecados Y los comprometa En la transformación De nuestra sociedad Oremos Al Señor Te rogamos Por ello Para que la cruz Gloriosa de Cristo Libere A los que se sienten Angustiados Alivie A los enfermos Especialmente A Juanita Marín Confesor Calero Careli Soe Fuente Andino Víctor Alexis Rivera Omar Benítez Alexis Talavera Nancy Hernández Martínez Roguemos Roguemos Al Señor Roguemos Oremos Oremos de una manera Muy especial Por la señora Sonia Pesquera Aquí yo recibo Muchas Peticiones Y gente Que me llaman Me llaman De muchos lugares Yo me llaman Un muchacho De Filadelfia Alvide Está con su mamá Oremos mucho Por él La mamá Tiene 88 años Y está Lo tienen acosado Para que La desconecte Y él está solito Con su mamá No tiene más nadie Imagínate tú En un país extraño Con el frío La cosa Entonces él me llama Y dice Padre ¿Qué hago? Hablamos bastante Para que no estuviera Confundido Y yo dije Mijo vamos a ponerla En oración Porque los médicos Como son así Pan, pan, pan Le dijeron Mira ya Es que es tan dura La vida Aquí ya tu mamá No tiene nada O sea Esa cosa Como si fuera Una cosa Entonces él dice Que es pobrecito Es que es mi mamá Y a veces abre los ojos Y me mira Entonces Yo dije Mira vamos Yo te la voy a poner En oración Para que el señor No te lleve A tener Es que se hace Porque le dijeron Que ya en el hospital No la puede tener más Hay ni más nada Que hacer por ella Que se la lleve Para un hospicio Que se loca la casa Pero Que si la casa Le dijeron Pobrecito Él está Muy malito Porque es que Le están diciendo Por un lado Que allí no puede estar más Y si se la lleva Y no la pone Si no la desconecta Entonces un día Que si se traga Por un lado Tiene la conciencia Que la mató Una cosa horrible Pobre hombre Entonces yo le dije Mira yo la voy a poner En oración Para ayudarte En este momento Él está solito En un hospital De Filadelfia Con su mamá Y en los hospitales Con respeto A las dos enfermeras Que tenemos aquí Muy buenas Pero En los hospitales Muy poco humanidad Porque los hospitales Son negocios Y tú y yo No somos personas Somos negocios Parte de todo esto Y algunos Son hospitales católicos Hoy es la misma cosa Entonces Hay que orar Para que Estas decisiones Yo tuve que entrar En esta decisión No desconectarla Pero Ponerla en auspicio Y no es fácil Cuando es tu madre Así que vamos a pedir Todo el mundo hoy Porque yo le dije Mira yo te voy a poner En oración Manténme al tanto Que Dios lo ayude Que Dios lo asista Porque tener Una decisión De esa es horrible Porque hay que vivir Con ella Para el resto de tu vida Yo no quiero decir Fui yo el que la maté O sea Es muy tremendo Y los médicos Se lavaron las manos Si no es así Como nosotros te decimos Porque aquí ya no hay nada Que te quiti Bueno Entonces Todo lo que le pase Ahora en adelante Es responsabilidad Tuya Lo han dejado Y él está Pobrecito Está con su mamá Solo Así que Y no habla su idioma Él habla inglés Pero no es lo mismo No hay una tía No hay un amigo No hay nada Así que vamos a pedir Pues ella se llama Sonia Pesquera Así que Ligia Pesquera Nos recordamos de ella Pero vamos a pedirle A Dios ¿Verdad? Y para que todos Vivamos como hijos E hijas de Dios Oremos al Señor Para que la vitalidad Del reino de Dios Vigorice nuestras vidas Fortalezca nuestra fe Y eche raíces profundas En la iglesia Oremos al Señor Oremos también Por el eterno descanso De Margarita Santana Juan Vélez José Santiago David Rivera López Julia Sevillano Vilma Rivera Ramos Dora García Y Yoconda Comas Rosado Para que todos Puedan gozar De la presencia Eterna de Dios Oremos al Señor Que oramos Oremos Acoge Señor La oración De tu iglesia Sostén Nuestra esperanza Y haz que el gemido De tu espíritu Que clama En nuestro corazón Nos urja A dar testimonio De la llegada De tu reino Y hacer fermento De unidad Y paz Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Venida hasta de nuevo, yo quiero ser, yo quiero ser un mazo nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el Padre, en manos de alcaerro. Yo venida hasta de nuevo, yo quiero ser, yo quiero ser un mazo nuevo. Orate, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Padre, las ofrendas que te presentamos y que la celebración de estos misterios sea para tu gloria y alabanza por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él has querido restaurar todas las cosas y hacernos participar a todos de su plenitud. Él, que era de condición divina, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz, pacificó todas las cosas. Y así, constituido Señor del Universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, proclamamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dores con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó paz. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Margarita, Juan, José, David, Julia, Vilma, Dorita y Yoconda. A quien llamaste desde este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios, Madre Nuestra también, San José, su Esposo, los Apóstoles, Santa Bernardita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos ahora con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mire, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, como hermanos que somos en Cristo démonos fraternalmente la paz. La paz del Señor esté siempre con ustedes, como hermanos que somos en Cristo démonos fraternalmente la paz y la gloria por siempre, la gloria por siempre, como hermanos que somos en Cristo démonos fraternalmente la paz y la gloria por siempre, que tú guardes mi alma para la vida eterna. Amén. A nuestros hermanos que no pueden comulgar sacramentalmente le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el santísimo sacramento, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén. 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 Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significan estos sacramentos, para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración por los sacerdotes. Consérvalos, te pido, Señor. Protégalos, porque ellos son débiles tus sacerdotes, cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos, consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos, consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostienen sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder. Señor, te pedimos suplicantes y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Esta oración ya mañana es el último día que la vamos a leer. Oficialmente ya con finales de, bueno, principio de noviembre se cierra el tiempo de huracanes. Así que ya mañana se recogerán para el año que viene. Así que hoy, el penúltimo día, pues le pedimos a Dios que nos proteja. Y yo digo a veces que más contra los fenómenos naturales, pero creo que los fenómenos que no son naturales, que son humanos, son los que más afectados tenemos. Porque estas son cosas que suceden en este planeta y es parte de la realidad de este planeta. Pero me preocupan más las cosas que están pasando a nivel humano. Esto es un desenfreno que yo no creo que haya ningún fenómeno natural que tenga la capacidad de destruir este planeta como tenemos nosotros la capacidad de hacerlo. La naturaleza siempre actúa de una manera ordenada, aun cuando tenga, pero de una manera ordenada. Es increíble como la naturaleza compensa. El ser humano no. Nosotros hacemos cosas que es destrucción. Tenemos esa capacidad de ir desde un campo de concentración a una madre Teresa. Tenemos esa capacidad, la capacidad de construir una bomba atómica o construir una piedad. Tenemos esa capacidad. Una tiene que ver con Dios, que es creador. Y una tiene que ver con el diablo, que es el destructor. Y ahí es donde está. No son de igual, porque Dios es Dios y el diablo es una criatura. Pero tiene unos poderes que Dios le ha dado y que no le ha quitado. Y está haciendo estragos. Y lo más triste es que nosotros lo estamos dejando. Porque Él no puede hacer lo que tú y yo no le permitamos. Pero le estamos permitiendo muchas cosas. Los hemos dejado entrar en la casa por la televisión, por las computadoras. Todos esos regalos de Dios se han convertido en cosas que dice, ¿por qué? Porque a veces nosotros no nos damos cuenta que tenemos capacidad para muchas cosas. Inclusive es para hacernos el mal nosotros. No hay peor enemigo mío que yo mismo. Que yo mismo. Por eso, ¿verdad? Yo digo súplica de protección contra fenómenos naturales y humanos. Que el Señor no nos deje hacernos más daño del que ya nos hemos hecho. Padre Santo, Padre bueno, que riges a una misma vez cielos y tierras, y a quien se someten todas las criaturas en el cielo y la tierra, acepta nuestra alabanza y acción de gracias por ser quien eres, fuente de toda vida y bendición. Hoy venimos ante ti para que a través de tu Hijo Jesucristo aceptes nuestra súplica y nos alejes de todas las fuerzas de la naturaleza que puedan afectar negativamente a Puerto Rico, el Caribe y otros países. Venimos con un corazón contrito, pues no confiamos en ningún mérito propio, sino en tu infinita misericordia y en los méritos de la sangre preciosa de tu Hijo amado, Jesucristo, que murió por nuestros pecados y los del mundo entero. Madre de Cristo y Madre nuestra, intercede por nosotros, para que, consciente de la grandeza de tu Hijo, nos unamos en acción de gracia y alabanza hoy y siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, creadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y en el entre, por los siglos de los siglos. Amén. María, protectora del género humano. Juega por nosotros. La oficina está abierta para las personas que se están inscribiendo para el retiro del día 10. Este es un retiro que yo creo, creo que todos necesitamos, porque todos los días se presentan nuevos casos de gente con unos revolucionarios y unas cosas, porque no tenían todo para partir de este mundo. Cuando usted se va de viaje, usted hace las maletas. Usted no sale a lo loco por la puerta, especialmente los que ya tenemos que llevar medicinas y demás. Tiene que prepararse. Este viaje no es que sea largo, es que no regresamos. Dice, one way ticket. Hay que estar preparado, porque usted no sabe cuándo, ni cómo, ni dónde. Y desgraciadamente hay un montón de gente que ni está preparado y lo que va a dejar detrás es un revolucionario. Oye, una señora y me dijo, padre, estoy representando, estoy diciendo, qué bueno, mijita, qué bueno. Dice, estoy mi marido y yo, tienen empresa y estamos con el abogado porque tengo cuatro hijos. Uno de ellos trabaja con mi marido, pero los tres son hermanos y quiero en vida y que los hermanos queden todos tranquilos. No quiero que cuando nos muramos por cuatro reales en el banco, los hermanos no se miren. Y eso está en la orden del día en Puerto Rico. Vamos a acuérdense que una de las reflexiones es con Migdalia, que nos va a hablar del legado y el testamento, no son iguales. El legado es la parte mía, que yo le leo a mi hijo, mi carácter, mis costumbres, mis valores, ese es mi legado. ¿Por qué te van a recordar? Supuestamente el cristiano deja un legado, por ejemplo, dice, caramba, ya Migdalia no está, pero qué buena era la liturgia. Ese es tu legado, no tiene nada que ver con el dinero que tú tienes en el banco. El testamento es lo otro, lo material. Y hay mucha gente que no van a dejar ningún legado porque nunca le han hecho pavor a nadie. Y hay gente que va, mira la madre Teresa, todos los días hablamos de la madre Teresa y de cuándo se murió. Pero dejó un legado y no tenía tres reales. O hablamos de un sacerdote o un médico, que usted ese médico era tremendo. Yo siempre le digo, ¿por qué te van a llorar? ¿Por qué te van a llorar? Y hay gente que no la lloran porque han hecho tanta maldad que el día que las personas se mueren, la gente dice, ay, qué bueno que se murió. Y no lo dicen, pero mira Venezuela con Maduro. Cuando ese hombre, no, el grupillo ese, tienen que respirar porque ese hombre ha acabado con ese país. Pero esos son esa gente, pero hay gente que no son presidentes y nada. Y siempre han estado que son una naranja agria. Gente que hizo tanto mal con la lengua. Pues mire, esa gente, por pena, dice, ay, bueno. Pero hay gente que, y usted no puede, usted y yo no podemos ser de esa gente. Tenemos que dejar un legado espiritual, mis hijos, sus valores. Qué lindo cuando el cierto hijo diga, yo soy el hombre que soy por mi madre, por mi padre. Uf, usted tiene celos ganados, hermano. Porque si tú pudiste hacer eso, es porque lo tenías. Y si lo tenías, es porque eras un hombre de Dios. Esto está hecho tan perfecto, aquí no hay que quitarle ni una coma. Pero hay un montón de gente haciendo esto a lo que me da la gana y no funciona. Por eso ese retiro es muy bueno, muy bueno. Yo hablé con Charlie hoy, Charlie. Me dice, padre, lo que estoy llevando, y es bueno, y traiga gente. Especialmente a toda esa gente que le tiene miedo a la muerte. Tráiganla, porque eso, por mucho que usted le tenga miedo, no va a dejar de pasar. Se va a morir del susto. Así que, es un retiro muy bueno. Después nos queda el de Adviento y cerramos ya el ciclo del primer semestre. Que los que han venido a todos, han sido, ustedes especialmente las damas, han tenido una maravilla. Pero eso es para la gente que quiere crecer. Hay gente que no viene a nada porque ellos no lo necesitan. Ok. Yo tengo mis manos, tranquila. Yo hago lo que tengo que hacer. Busco a la gente, le sirvo la comida. Mira, si usted no come, ese no es mi problema. Así que, yo se los vuelvo a repetir, porque como sacerdote, veo gente que dice que cree, pero no quiere morirse. Y al fin y al cabo, todo esto, es para el día que nos morimos. Todo esto, yo estoy vestido así para eso. Me meto y yo cura. La muerte, pero hijo, entonces, ¿para qué te metiste a cura? Todo, todo esto, está en función del día que cerramos los ojos aquí para comenzar la vida. Esta no es la vida. Si fuera la vida, no se terminaba. Y hay mucha gente que va a la iglesia y se sienta y no quiere ni que le hablen de esto. Me preocupa, me preocupa y me ocupa como padre y pastor de ustedes. Porque por mucho que yo no quiera, va a suceder. Y me va a suceder a mí y le va a suceder a la gente que yo amo. A veces hasta nuestros propios hijos, que en Puerto Rico hay muchos hijos, muchos padres enterrando hijos. Y no hay manera, no hay manera de evitarlo. Pero sí hay manera de prepararme para lo que no puedo evitar. Y ahí está. Quedemos en paz. Laudate dominum omnes dientes, laudate un omnes populi. Uniam confirmata et supernos, misericordia eius, et veritas dominima et in eternum. Gloria, Patria et Filio et Spiritui Sancto. 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 Here he is the first time. Amén.